Horóscopo de Géminis para hoy, lunes, 27 de marzo de 2023. En el trabajo, la sonrisa produce un acercamiento entre las personas y resta atención a las discusiones y situaciones conflictivas, Géminis. Si sonríes, muestras una buena disposición, resultas agradable, y tienes más posibilidades de conquistar a los demás. Quierete más, eso está en tus manos, no en las de los demás, pues es una cualidad que radica en ti mismo, búscala. Acéptate tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Nadie es perfecto, por tanto, no pretendas serlo tú. En el amor, desarrolla tu sentido del humor, no le des tanta importancia a lo que no la tiene, ni a lo que digan los demás. Asume responsabilidades y toma decisiones importantes. Si te equivocas, no pasa nada, a todo el mundo le ocurre. Reconoce tus propios logros, aunque sean modestos o poco importantes, y regálate algún obsequio como premio. Una buena salud te acompañará. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com